Padrecito Estamos con Lalu, Lalu Miranda que fue el número central de hoy Impresionante como te respondían los chicos, felicitaciones Muchas gracias, gracias a ustedes Estoy re contenta de estar acá, me invitaron para venir a Glaciar Y de paso, bueno, vinimos a ver el show con todos mis amigos del teatro ¿Cómo lo pasaron? Re bien, muy... La palabra es intenso Creo que fue muy intenso El show, nuestro show tiene partes bajas Así que es más calmo y más agitado Y creo que la gente todo el tiempo estuvo intensa Todo el tiempo estuvo arriba Galinha Pintadinha, era original en Brasil Y hace un tiempo, bueno, vos lo trajiste para acá y fue un éxito Sí, y bueno, las visitas en internet La gente que nos ve, qué sé yo, en Netflix también Todos los años quisimos hacerlo Y recién el año pasado pudimos hacerlo en español Pero bueno, hace muchos años que venimos con este proyecto Cantándolo en portugués, sí, en Brasil, seis años laburando allá Haciendo shows para todo, desde el sur hasta el norte de Brasil Hasta la fortaleza Y bueno, nos decidimos a venir el año pasado, ya hace un año Y estamos re contentos porque recién empezamos a salir un poco A viajar por las provincias Y hoy nos tocó venir acá, al Calafate ¿Ya conocieron el glaciar o van a ir después? Vamos, si Dios quiere ir mañana Nos prometió mañana vamos a ir a dar una vuelta Tempranito, nos vamos a ir rápido con la mochila A sacarnos unas fotos ahí al glaciar Bueno, contanos cómo se dio de venir a Calafate Porque imagino que para esta fecha puntual los habrán llamado de muchos lugares Sí, la verdad que sí, pero bueno, no teníamos en realidad bien decidido a dónde queríamos estar, porque nosotros también somos un grupo grande, un elenco grande, yo tengo 6 o 7 personajes, depende el momento, y encima a raíz de todo esto le sumamos que tenemos 3 hijos, que también tenemos que estar en casa, entonces claro, eso es lo peor, entonces se nos complicaba y decidimos, bueno, a raíz de Pog y Almendra nos llamó, y nos dijo, miren, tenemos una oportunidad para poder estar, dijimos, vamos, con los ojos cerrados, vamos, no importa, y acá estamos, disfrutando. ¿Cuál es la canción de lo que estuvimos viendo hoy también, que sentís que más les llega a los chicos, o la que más responde o la que cantan más? Creo que es una canción popular brasilera que se llama Mi Pollito Amarillito, ¿querés que te cante un poquito? Dale, dale, ¿quire estás acá? Dale. Mi Pollito Amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano, cuando quiera comer bichitos, rascalpiza con sus piecitos. Muy bien, en vivo y exclusivo para CMT fue esto, después le pagamos el cachet. Bueno, ¿cómo termina la jornada? Termina lleno de regalos, sorteos, música, alegría. Bueno, nada, vamos a estar ahí afuera sacándonos fotos, firmando unas DVDs, vamos a regalar, la municipalidad va a regalar un montón de juguetes y cosas para los chicos, así que estamos muy felices. Y bueno, voy a estar ahí con todos los chicos, sacándome fotos, disfrutando, y siendo una niña más hoy, este día. Gracias, Lalu, por estos minutos y felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos, un aplauso, un feliz día del niño.